Yo no sé ni cómo ni por qué Solo sé que cuando estás aquí El pasado está pasado Tras de tanto desengaño Tengo ganas de vivir Puede ser que un día me hagas daño Puede ser que te olvides de mí El amor no es un contrato Y es mejor robarte a plazos Porque no vas a cumplir Hey, hey, hey Enfocada estoy enfocada Hey, hey, hey Loja perdida por ti Hey, hey, hey Enfocada estoy enfocada Hey, hey, hey Dime lo que sientes Leilo, 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 leilo Ay, mi bandolero Te quiero, quiero Pero tú no Hey, hey, hey Enfocada estoy enfocada Hey, hey, hey Loja perdida por ti Hey, hey, hey Enfocada estoy enfocada Hey, hey, hey Devuélveme el corazón Devuélveme el corazón Tengo miedo de besar tu boca Tengo miedo de besar tu boca Tengo miedo de tocar tu piel Tengo fiebre, tengo frío Y un millón de escalofrío Y un millón de escalofríos Cuando estoy cerca de ti Hey, hey, hey Enfocada estoy enfocada Hey, hey, hey Loja perdida por ti Hey, hey, hey Enfocada estoy enfocada Hey, hey, hey Dime lo que sientes De ti Leilo Leilo, 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 leilo Ay, mi bandoleiro Te quiero, quiero Pero tú no Hey, hey, hey Enfocada estoy enfocada Hey, hey, hey Loja perdida por ti Hey, hey, hey Enfocada estoy enfocada Hey, hey, hey Dime lo que sientes Hey, hey, hey Enfocada estoy enfocada Hey, hey, hey Loja perdida por ti Hey, hey, hey Enfocada estoy enfocada Hey, hey, hey Dime lo que sientes De ti Gracias.